una que no es nada fisticia es Amara la Negra hay dos videos en uno uno dando cuerpo en el segundo creo que estoy imitando a Cardi B por la cantidad menos mal que dice mala palabra en inglés porque si ponemos la traducción al castellano nos cierran el programa pero Amara no es sucia mala palabrosa como la de calín tienen que echarle en esa agenda ella es tan sucia así ñao tiene un cuerpazo verdad un cuerpazo lo tiene porque no le dicen gorda como a honey ella no es gorda parece que me dolió ella no es gorda me dolió para que le diga gorda honey fuiste tú este honey es gorda esta también es gorda no, ahora ella tiene tremendo cuerpazo no, no, Amara tiene un cuerpazo mira el ñao ñao por ahí viene la mala palabra ya tú hay súbelo, súbelo súbelo I'm that bitch even in a motherfucking garbage bag yes bag yes bitch you see this this is Amara Couture Amara Couture so we didn't know what to shoot and we were trying to improvise y I was like ok let's do some fun makeup let's do straight in the face look Cardi B Laude la demanda por plagiadora demanda para la mi Cardi B Laude es de fucking mi arra y aparte de Solía B la forma en que se expresa es como de Cardi B de Jesús Kang es entonces la que tiene el derecho de demandar a Cardi B y a Amara es Anaí Martínez Anaí es verdad Anaí fue la que empezó Anaí también tiene la boca bien sucia y pajarona por cierto vi un preview de una entrevista que le realizó el que me cae mal de primer impacto como se llama Tony Dandrade Tony Dandrade exacto chequen porque aquí Amara todavía sigue hablando de racismo y dice que se siente como una mosca en un vaso de leche mentira Amara desde hace mucho tiempo nos conocemos que tenía como 5 o 6 años algo así y quien iba a decir que esa niña se iba a convertir en este mujerón mi amor mírame cuan importante ha sido esta oportunidad en esta serie de BH1 se dio la oportunidad de poder hablar de de racismo sí ¿por qué te cuesta tanto decirlo? ¿en qué momento tú te das cuenta de que el color de piel es un nicho? oh yo siempre lo supe siempre me sentía como una mosca en un vaso de leche ¿qué hace falta en esta industria? ¿cuán difícil se le hace a una persona de nuestras características? se hace muy difícil ¿quién tiene la culpa? cuando tú me ves a mí tú eres de Jamaica negra de Haití pero no eres latina ese ha sido mi dolor es que no nos dan las mismas oportunidades nunca somos protagonistas de ninguna novela de ninguna película ¿qué mensaje tú le envías a esas jovencitas como tú?